Sobre todo también cuando no le tiras el cuerpo encima a la pelota. Silva, Silva que falló, señora, sí, señora, se viene, y lo que se perdió el pibe Driussi, que le había robado una pelota a Silva, Orión. Este despeje no estaba en los cálculos de nadie, sin embargo aquí pensé que le iba a pinchar, le iba a pinchar, tal vez no tenía demasiado aquí.